El Proyecto Educativo Nacional ¿Qué es el Proyecto Educativo Nacional? En este caso quiere ser una propuesta política de Estado hasta el 2021. Se constituye como un amplio acuerdo que debe expresar los principios y aspiraciones de la sociedad peruana respecto al sentido y la función que deberá tener la educación a largo plazo para el desarrollo del país. Y por otra parte, se concreta en una matriz de políticas educativas, las mismas que tienen que ser desarrolladas, evaluadas, incrementadas, perfeccionadas permanentemente. ¿Por qué es importante el Proyecto Educativo Nacional? Porque es una propuesta de cambio. Porque supone un nuevo contrato social. Porque compromete a todo el Estado para articular en uno solo el esfuerzo nacional. Esto se va a manifestar en planes y programas. Su implementación requiere un cambio integral de la educación, donde la equidad es un componente transversal para los cambios, en la institución educativa, en la gestión y en los procesos de financiamiento. ¿Cómo está la educación hasta el momento? ¿Cuál es la mirada que tenemos o cuál es el estado de la situación de la educación del país? Primero, que tenemos educación y escuelas excluyentes. Mala calidad de los aprendizajes. Docentes mal preparados. Gestión educativa ineficaz. Educación superior desarticulada con la realidad social y laboral. Sociedad que no educa a sus ciudadanos. Esta es la situación real en la que se encuentra la educación del país. El Proyecto Educativo Nacional tiene su visión y se concretiza en seis objetivos estratégicos. La visión nos plantea que todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos y contribuyen al desarrollo, cambiando su capital cultural y natural con los avances mundiales, es decir, en el mundo de la globalización. Sus objetivos son los siguientes. El primero, oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Objetivo dos, instituciones educativas que garantizan aprendizajes pertinentes de calidad. El tres, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. El cuatro, una educación financiada, gobernada con transparencia y logra resultados. El quinto, educación superior de calidad, aporta el desarrollo y la competitividad nacional. Y finalmente, una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Como verán, amigos, estos son los objetivos, los cinco objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional que deberán ser implementados, porque, decirme, se plantea que deben ser durante tres gestiones de gobiernos consecutivos. Sin embargo, aún vamos a observar y vamos a ver cómo es que estos tienen resultados y tienen políticas a ser implementadas en las sesiones posteriores. Les agradezco su participación y los invito a leer el módulo y las lecturas complementares que están colgados en la comunidad virtual. Gracias. Gracias.